¿Qué es Costa Rica? Algo muy importante es que Costa Rica tiene el 25% de su territorio protegido, así que por diferentes leyes, y eso es algo que nos enorgullece como país. Son familias que se dedican a plantar muchas flores y árboles en sus propiedades para poder alimentar a las mariposas, así que más bien estamos contribuyendo a regenerar con plantas nativas de nuestro país esos espacios. Y poder así ayudar a la conservación del ambiente en Costa Rica. Las partes más interesantes de haber entrado a este trabajo, el poder conocer qué intenso que es la producción o la cría de mariposas. Nuestros creadores todos los días tienen que ir a recoger estos huevos, los colocan en contenedores plásticos, donde ellos pueden ir viendo cuándo se convierte ya en una larva. Y luego ellos las pueden llevar a sus jardines para que puedan crecer, puedan alimentarse. Y después de esto, seguirle el tiempo para que cuando ya están listas para convertirse en pupa, poderlas tomar, llevarlas a otro laboratorio y saber que ya están listas para la exportación. Entonces es un trabajo muy intenso, pero a la vez muy enriquecedor poder conocer cómo es que ellos trabajan estos animales. Trabajamos con principalmente la región de Canadá, Estados Unidos y Europa. Tenemos más de 100 clientes. Es muy interesante llegar cada lunes y cada jueves, que son nuestros días de exportación a la oficina, porque vamos a ver casi que 10.000, 12.000 pupas exhibidas en nuestra oficina, viniendo de todas las fincas de nuestros creadores. Entonces es mágico llegar a un lugar y ver más de 70 especies de mariposas, más de 12.000 pupas desplegadas y listas para llevar a todos estos lugares en donde se exhiben, como es el caso de California Academy of Science. La parte más difícil del trabajo es pensar en el transporte. Tenemos muy poco tiempo para llegar hasta cada uno de los clientes y que esos clientes puedan sacar las pupas y colocarlas para que puedan nacer. Así que el saber que perdimos una conexión o que un vuelo está atrasado siempre es algo que nos crea mucha ansiedad, pero siempre lo logramos al final. Las condiciones en donde tienen que colocar esos paquetes pues tienen que ser óptimas para asegurar que su vida sea la ideal cuando llegue a donde nuestros clientes. Tenemos más de nueve años de trabajar con California Academy of Science y para CRES es muy importante poder conocer cuál es la experiencia que los visitantes tienen al llegar acá y ver cómo disfrutan de nuestras mariposas y de este mágico mundo que es todo lo relacionado con las mariposas.